Venga la palma hacia arriba, mi gente de la vida Como siempre, actio music, melodías que te pasan fronteras ¡Felix! ¡Felix! ¡Viva! ¡El encantador! Caruja está grani, caruqui furini, su cuña yaquilla, su cuña huacaya Caruja está grani, caruqui furini, su cuña yaquilla, su cuña huacaya Trabajo más caspa, negocio churani, a chaya, querido, caruja está caspa Trabajo más caspa, negocio churani, a chaya, querido, caruja está caspa ¡Felix! 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 Trabajo manda a mi, negocio manda a mi Caru y caos a mi, caru y aca a mi Desde la mitad del mundo, Ecuador Para los residentes de mi pueblo En todos los continentes del mundo Con historias y melodías que matan corazones Para, para, para Tantayu ya rispa ya kina yangmari Wa 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 rimashpa wa kai kapimari Tantayu ya rispa ya kina yangmari Wa 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 rimashpa wa kai kapimari Kuskita kachani, chula itakachani Wa rimashpa wa kai kapimari Chula itakachani, wa rimashpa pinjani Wa 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 chula itakachani Tantayu ya rispa ya kai kapimari Kuskita kakishu, ha dimi purishu Trabajo dirashpa Wa silandishku ya kakir purandishu Kuskita kakishu, ha dimi toksayu Kuskita kakishu, ha dimi toksayu Kuskita kakishu, ha dimi toksayu Y en toda Norteamérica Y en el mundo entero Félix, Félix, Quinto El encantador Kukul